El alcalde José María Román ha destacado la gran labor realizada por esta escuela de baile, que ha servido para ser, dijo, más que merecedora de este reconocimiento. Son ya diez los años que esta entidad lleva trabajando, realizando además una labor benéfica muy importante para la Asociación de Reyes Magos con la celebración de dos galas la próxima semana, cuyos beneficios van destinados a Reyes Magos, a punto Román. Hace una semanita en Marbella, en un evento estrella que se llama, en una gala sobre distintas escuelas, fue reconocida, Dance School Chiclana, como premio a la mejor trayectoria. Y tengo que enmarcar los demás en el contexto ahora de la Navidad para aprovechar también, ¿por qué? Porque el club viene colaborando con la Asociación de Reyes Magos y este año ya hace diez años. Por su parte, Gemma Verdugo ha agradecido el reconocimiento y tenido palabras de agradecimiento para su escuela. Verdugo dijo que continuarán trabajando para demostrar por qué el reconocimiento de Marbella ha sido para ellos cuando también allí había cuatrocientas escuelas. Y sobre todo darle la gracia a mi escuela, que sin ellos no podía haber hecho esto posible, porque tengo niños que empezaron conmigo con ocho años y ya tienen dieciocho, son diez años que van a cumplir también este año con nosotros, y nada, y que seguiremos a por más. También le doy las gracias al Dancing Stars Events, que es el que nos ha confiado en nosotros en darnos este año el mejor trayectoria, después de cuatrocientas academias de toda España, Portugal, Francia y Londres. Y que nada, que muchísimas gracias de verdad a todos los que confían en nosotros. Dancing Stars Events, una empresa especializada en organizar eventos de danza y baile, es la responsable de la segunda edición de los Premios Duende de la Danza, celebrados a finales de noviembre en Marbella. Se trata de unos premios que se entregan anualmente y a los que pueden optar todas las academias que participan en los eventos de Dancing Stars, así como otras academias que la organización crea, deban ser merecedores de optar a estos galardones. Los miembros del jurado de los Premios Duende son de la propia organización y colaboradores especiales de Dancing Stars, ya que recorren toda España, Portugal y Francia, y conocen las academias en profundidad, siendo una referencia de la danza y el baile en España. ¡Gracias!